¿Qué es el fondo de la rentabilidad con un mínimo riesgo? ¿Qué es el fondo de la rentabilidad con un mínimo riesgo? Las compañías tienen problemas como por ejemplo falta de innovación, falta de crecimiento a la hora de invertir en negocios punteros o que se están desarrollando mucho en cierto momento del tiempo. Lo cierto es que esto nos gusta porque son compañías que tienden a ser muy prudentes en sus inversiones y solo lo hacen cuando ven que son negocios realmente rentables y pueden ganar dinero a largo plazo. Entonces, hicimos un backtest de las compañías familiares que teníamos en cartera históricamente. Vimos que eran compañías muy rentables, muy defensivas en términos generales y nos salió que era un fondo que podía ser muy interesante tanto para clientes particulares como para institucionales. Sí, evidentemente. A ver, los fraudes siempre pueden existir tanto en compañías familiares como no familiares. Lo cierto es que para nosotros, al contrario de lo que se puede pensar, sobre todo con el tema que ha habido del BER recientemente, el hecho de que haya un accionista de referencia es una garantía de cierto control. Evidentemente, eso no quita que tengamos que realizar un análisis profundo de la compañía para ver que realmente la familia se alinea con los intereses tanto de accionistas como de stakeholders, digamos. Entonces, a pesar de todo el ruido que hay, nosotros seguimos pensando que el hecho de que haya familia o familias que dominen la aceleridad de una compañía es una garantía de continuidad y de performance a largo plazo. A ver, nosotros no cambiamos para nada nuestra forma de gestionar compañías y de elegir compañías para nuestras carteras. Entonces, el filtro único que existe, diferencial, es que son compañías donde bien el 25% de la compañía al menos está en manos de un grupo o grupo familiar, hay un miembro de la familia que está ligado a la gestión de la compañía en el día a día o hay una voluntad de permanencia y sucesión de la compañía. Eso es el único filtro. Para el resto de criterios, seguimos lo mismo que seguimos para el resto de las carteras. Es decir, buscamos compañías que operen en negocios rentables, en negocios que tengan garantía de continuidad en el tiempo. Pensamos si una compañía puede ser algo que va a existir dentro de 10 años. Buscamos alto retorno sobre capital invertido, buscamos bajo apalancamiento. Si es posible, tratamos de identificar las ventajas competitivas que tenga la compañía. Y, por supuesto, miramos muy detenidamente cuál es el valor de los activos que tiene la compañía, porque a veces el mercado pasa por alto. Entonces, los criterios son los mismos, no variamos en nada, únicamente que sean compañías que tengan una familia que controle el negocio. Afortunadamente, hay muchísimas en el mundo, porque el 80% prácticamente de las compañías del mundo son compañías familiares. Pues, actualmente, a fecha de cierre del mes pasado, son Schindler, una compañía de ascensores suiza. Tenemos Bersa Hathaway, supongo que es muy conocida por todo el mundo, la compañía del inversor Warren Buffett. Después tenemos en cartera compañías como BMW, Prosegur, Técnicas Reunidas en España. También tenemos Yardine Matheson, un holding empresarial en Asia, que es una compañía tremendamente interesante porque, digamos que, extiende sus tentáculos por todos los negocios de más crecimiento del mercado asiático. Y, bueno, posiciones como Mosaic, que es una compañía de minerales americana que también es un negocio familiar. ¿Todos son familiares? Sí, todas son familiares. Es sorprendente porque hay muchas compañías tremendamente grandes que son familiares y la gente normalmente no lo sabe. Sí, y yo creo que es muy importante señalar esto porque nosotros lo que hemos hecho ha sido hacer un trabajo con Instituto Empresa, una entidad de reconocidísimo prestigio a nivel mundial, para demostrar que las compañías familiares en largo plazo crean más valor y que son más rentables. En este año se lanzó el segundo estudio, ya se han hecho dos, y realmente se demuestra que esto es así. Sí, hemos tratado de hacer estudios independientes para que no todo fuese desarrollo in-house y pudiésemos demostrar efectivamente que las compañías familiares son más rentables. Bueno, sí, efectivamente, la idea fundamental es que es una inversión en renta variable global. Destacaría esto porque sí que hay fondos, hay algún fondo en Europa que invierte en compañías familiares, pero básicamente son compañías centradas en Europa. Nosotros tenemos un approach global a la inversión, tenemos compañías de todo el mundo, y sí, sin duda, el horizonte es largo plazo, y pensamos que es un fondo adecuado tanto para inversores institucionales como para particulares, precisamente por las características que decimos de rentabilidad, seguridad, fiabilidad en la inversión, prudencia, análisis profundo de las compañías, pensamos que es adecuado para ambos tipos de inversores. A ver, nosotros procuramos no hacer previsiones macro, eso es una difícil previsión. Lo que tenemos claro es que invertir en este tipo de compañías nos va a garantizar darle a nuestros clientes un buen performance, una buena rentabilidad, muy ajustada por un riesgo disminuido respecto a otro tipo de inversiones. Desde luego, para nosotros está claro que compañías bien gestionadas son las que van a permanecer en el futuro. Desde este punto de vista es posible que las compañías, digamos, familiares, representen a lo largo del tiempo quizá un porcentaje mayor de lo que es el PIB. Pero previsiones macrocológicas no hacemos y esta es bastante difícil de predecir.